Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un video algo largo. Traigo la reseña y 16 o 20 swatches de los labiales de Jordana en su línea regular y mate. Muchísimas gracias Leslie que me hizo el comentario sobre estos labiales y yo rápida y rauda y velozmente fui a echarme un ojo al centro de la Ciudad de México, que es donde normalmente yo consigo este tipo de productos. También muchísimas gracias a Nenita que me recomendó los rubores de Jordana, me compré el Touch of Pink, en efecto es un tono coral, me encantó, pigmenta padrísimo. Y también a Luzfer que me recomendó el polvo de Santé, el Mineral Compact Powder, es un polvo mineral compacto y lo he estado usando durante semana y media, Luzfer, muchísimas gracias por todas sus sugerencias. El canal es de todas, compartamos lo que sepamos, denme unos tips, yo siempre me pongo a leer los comentarios, inclusive cuando veo a otras personas que hacen videos, aprendo muchísimo, no solamente de la persona que está haciendo el video, sino también de la comunidad, o sea, porque somos una comunidad, eso sonó así como el Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a la reseña, ya no les voy a echar mucho rollo de los labiales porque muchas ya los conocen, son labiales producidos en Estados Unidos, basados en California, en Los Ángeles, California, tienen 3.4 gramos de producto, básicamente tienen dos presentaciones, ya las conocen, es la línea mate, la línea regular, la línea mate viene en color dorado y la línea regular en color plateado. Darse por advertidas que los tonos mates no siempre les saldrá alguno que no es mate, 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 y en los tonos, este, el tono plateado, les va a salir frost, con brillitos, metálicos, satinados, mates, demasiado cremosos, que no pigmentan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo compré, hice como tres viajes porque primero compré tres, luego vi que me gustaron y, en fin, bueno, he caído, he caído. Y creo que voy a comprar muchos más porque son muy económicos. Los precios rondan en la Ciudad de México, en el centro, en las distribuidoras, entre 8 a 14 pesos, dependiendo de dónde lo compres, estamos hablando más o menos de 50 centavos, 60 centavos de dólar. Sé que en Estados Unidos están como en 1.90, 1.50, 1.30 de dólar, así que las mexicanas que vivimos en el centro de México o que tenemos acceso a distribuidoras, súper suertudas porque las compramos a un tercio de lo que las compran nuestras amigas en Estados Unidos. Y yo supongo que si no los encuentras fácilmente, estos labiales fáciles, yo creo que te pueden cobrar 30 pesos y creo que sí lo valen. El empaque, vamos, el empaque no soy fan del empaque, pero vamos, estás pagando muchísimo más, muchísimo menos de lo que pagas por un labial, que yo estoy súper peleada con los labiales de los super, porque se me hacen carísimos y solo los compro en oferta y no te proporcionan la misma pigmentación, la misma nivel de permanencia, se transfieren mucho, etc. Y no me voy a pelear más con los productos del super. Calma. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con los nude. Este es el número 61 Classic Nude, número 61. Y uno no va a enfocar la cámara y no quiero perder mucho tiempo en que me enfoque. Les voy a hacer swatch en mis manos, ya saben que en los labios y en la barra. Y bueno, este es el Classic Nude. Es un nude para mí, ya saben que no me gustan los nude así, tipo color maquillaje. Tiene tonos duraznos y tira un poquito más a lo cálido que a lo rosa. Este es el tono en mis labios. Si se dan cuenta es un nude. Este es el tono en la barra. Recuerden que mis labios son pigmentados, que tengo hiperpigmentación en la parte, en el labio superior. Mi tono de piel es NS40 para referencia. Soy una morena media con subtonalidades amarillas. Aquí está el swatch en mi mano. En polvo bisuso y número 7. 330 Natural Tan en Revlon Color Stay. Y si quieren más referencias ya saben que me pueden preguntar y con muchísimo gusto yo les contesto. El siguiente tono es de los labiales regulares. El tono es Natural Touch. Es el número 189. Perdonen que no les enfoque mucho, pero es que no quiero perder mucho tiempo en el enfocar el nombre. Ya les dije, es el número 189 Natural Touch. Para mí ese es otro nude. Si se dan cuenta, nada más que tiene más presencia de café. Es más café y el primero que les presenté que es el nude de la línea mate es más rosa. Este es el labial. Aquí está en la barra y aquí está en mi mano. Les repito, este Natural Touch, el número 189 que es el segundo que es su H, tiene más presencia de rosa. A diferencia del nude de la línea mate, que es un poquito con tendencia más a lo cálido. Subtonos coral, no sé, amarillos, etc. Comentario al margen. El aroma es algo de lo cual no soy muy fan de la línea regular porque tengo issues a veces con los aromas, con los muy intensos. No por payasa, tampoco. No, no es por payasa. Lo que pasa es que me da alergia. Entonces empiezo a estornudar y tal y tal. Y ese aroma es muy intenso. Entonces no soy fan de la línea regular. Pero de la línea mate, tiene un color así como de galleta de vainilla que me recuerda bastante al aroma que tienen los labiales de MAC. Los de la línea mate. Ahora, voy a mostrarles este de la línea regular. Se llama Pink Brown. Este tono Pink Brown, que es el número 119 de la línea de la plateada. No pigmenta mucho. O sea, sí tienes que darle como bastantes pasadas. Es lo que yo les decía, que no siempre van a encontrar en una misma línea un estándar. Algunos van a pigmentar más, otros van a pigmentar menos, etc. Entonces este es Pink Brown. Su nombre lo dice. Tiene más presencia de café, pero no se ve tan naranja ni tan ladrillo. Como yo ahora mismo lo estoy viendo en la pantalla. Este es el tono Pink Brown. Si se dan cuenta, se ve todavía un poco de la pigmentación de mis labios. Porque no pigmenta mucho este. Pero para mí este es un labial nude. Número 119 Pink Brown. Aquí está. Y aquí están mis labios. Y aquí está en la barra. El siguiente tono es de la línea mate. Es el número 42 y se llama Terracota. Terracota me llama mucho la atención porque es un labial que yo puedo usar como base para jugar con otras cosas. Es decir, como tiene bastante subtono como amarillo, le puedo aplicar un poquito de café, un poquito de rosa hasta lograr el efecto deseado del nude. No es precisamente uno de mis favoritos, pero creo que sí me puede ayudar para conseguir ir modulando el tono y tal. Este es entonces el tono Terracota, si se dan cuenta. Tiene mucho amarillo. Aquí lo tienen. Si se dan cuenta es un poco más naranjita. Terracota. Número 42. Huele a vainillita. Swatch en la mano. Swatch en la... Bueno, no Swatch. Les muestro la barra. Y mis labios. Este lo considero aún un tono nude. El siguiente tono lo quería porque hay un tono que se llama igual en MAC, que se llama taupe, taupe, taupe. Es el número 38 de la línea mate, de las doradas. Tiene mucho gris. Es un café con... Es un café muy neutral, con subtonos bastante grises. Tienes que tener cuidado porque puede verse muy gris al punto en que tus labios se vean como así como... No sé, como muy de... Como muerta. Si se dan cuenta que es bastante gris. Sin embargo me llamó la atención comprarlo porque ya luego juegas con el maquillaje. Haces más cálido tu maquillaje. Te haces el ahumado mucho más marcado. Puedes usarlo también junto con el Terracota como un tono donde... Que partas como base para ir aumentando la calidez o poniéndole un poquito más de rosa y llegar al tono que deseas. Por eso lo compré y aparte porque estoy detrás del taupe de MAC. Aquí está en la barra. Aquí está en mi mano. Es un café con subtonalidades grises, neutrales. Y ahí está en mi boca. Y esto todavía lo considero un nude. Inclusive se ve más nude que los demás. El siguiente color es un color que para mí sería muy básico para que lo compraran. Es el tono Mystery en la línea de mates. Hay un Mystery en la línea de mates. Un Mystery en la línea regular. Este Mystery es mate. Tiene... Es como si tuvieras muy pigmentado los dos labios. Quedaría como un tono... Tiene bastante rojo. Ahí se ve un poco malva pero se ve rojo. Ya vieron cómo se ve como azul. Es bien importante que se... Yo les decía la otra vez que compararán siempre los colores y van viendo... Van resaltando las subtonalidades de cada cosa. Entonces... Bueno, este es el Mystery. Es un tono con... Es un labial con mucha pigmentación. Muy opaco. Perdón que aplique luego los labiales y me haga los hs a lo salvaje. Pero es que si no, no nos da tiempo. Ahí está. Aquí está en la barra. Y aquí están mis labios. Este color es... Ya empezamos en los tonos intermedios. Lo que yo considero el tono de mis labios pero como más chido. O sea, más... O sea, más mejor. O sea, mejor. Entonces, este es el tono Mystery. Esto lo recomiendo. Está padre. Y ahora les voy a presentar... Creo que es mi favorito de los favoritos. Es el tono Mystery. Pero esta es la versión número 126. Mystery pero la versión regular. Lo voy a poner a comparar al lado del otro. El otro es un poquito más pigmentado. No es que este no sea pigmentado. Pero pigmenta más rápido el otro. Miren la diferencia. Este es el Mystery de la línea regular. Y este es el Mystery de la línea mate. Tiene más rojo este. Y este es un poquito como más tirando malva. Un poquito más al tono natural de mis labios. Y eso hace que yo logre a veces un look así muy al local y lleno. Ya les había dicho la otra vez. Y aquí está el tono. ¿A poco no está padre? A mí me gusta mucho. Aquí está en la barra. Lo único que no me gusta, les digo, es el aroma. Ya después de como de dos horas como que ya se me olvida. Pero sí al principio estoy así como... Bueno. Mystery número 126 de la línea regular. Marcado como uno de mis favoritos. El siguiente color es de la línea regular. Se llama Grape. Es el número 028. Grape de la línea regular. Vamos a hacer el swatch. Este es pigmentado. Tiene... Lo voy a poner al lado de Mystery. Yo creo que resalta un poquito que tiene un poquito más de rosa. O casi están a la par al mismo nivel. Pero creo que este como al pigmentar menos... No sé. Como que se ve más rosita. Ese es un tono que yo llamaría también como... Un tono intermedio. Como el color de mis labios. Pero mejor. My lips. My color lips were better. Así dicen las americanas. Entonces. Este también está padre. Pero prefiero el Mystery. Pero también está padre para tener en la colección. Aquí está en la barra. Aquí está en mi mano. Si se dan cuenta. Deposita menos colores. Un poquito como más transparente. No tan opaco como el Mystery de estos dos que había yo presentado antes. Tono Grape. Número 026. Ahora vamos con un tono que es donde yo empecé a decir. A ver. ¿Qué onda con Jordana? ¿Por qué compramos labiales caros? Hay muchas motivaciones para diferentes personas. Hay unas que es por estatus. Otra por mercadotecnia. Todo el tiempo estamos como bombardeados con la publicidad de ciertas marcas y artistas. Otra porque apreciamos que tienen ciertos colores que no encuentras en otras líneas. Texturas, fórmulas, permanencia. La transferencia es muy poca. Es más opaco. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que encuentras en MAC es que encuentras como... Vamos a hablar de MAC. Es que encuentras colores muy, muy, muy únicos. Entonces cuando me encontré este tono dije yo... ¿Qué onda con Jordana? Este tono es... Muy peculiar. Es el número 49. Este es de la línea mate. Se llama Lavender Lady. No lo quería comprar porque pensé que se me iba a ver como muy blanco. Como que me iba a... No sé. A deslavar. Este tono está muy padre. Y se ve muy bien. Al menos yo siento que se me ve bien. Voy a mostrarles el tono 93 de Bisú. Que es también un morado, un lila. Es un lavanda. Si se dan cuenta, ahí le van dando. Este es el Lavender Lady. Que les dije es el número 43 de la línea mate. Y ese es el número 93 de Bisú. Que también es uno de mis favoritos. Lo que me gusta, me gusta entre los dos. Digo, los dos son bellos, son preciosos, son bonitos. Pero me gusta más la fórmula de Jordana porque es más opaco. Es mate. No se transfiere tan rápido y no tienes que andar replicando. Y un tip. Lavender Lady se parece a Up The Amp. Up The Amp es un labial lavanda también. En tono lavanda de MAC. Yo no lo he comprado porque no me queda. O sea, no me siento cómoda. Me lo probo y no sé. No me queda cómoda. No me siento cómoda. O sea, le falta un poquito más de morado, de presencia de azul a Lavender Lady. Entonces, lo que pueden hacer es un tip que les doy. Cómprense este delineador de Jordana que es de los Quick Liner Plus. Este es en el tono Wild Orchid. Híjole, es que no se ve. Pero es este tono. Wild Orchid. Ahí se ve. Número 11, Quick Liner de Jordana. Y es un delineador que tiene mucho azul, mucho púrpura. Entonces, combinen este con Lavender Lady y van a tener algo muy parecido a un dupe o un clon de Up The Amp. ¿Para qué me compro Up The Amp? Aparte que no me gusta cómo me queda. Desgraciadamente, me gusta más cómo me queda el 93 de Bisú o ahora Lavender Lady de Jordana. Oigan, ¿me lo puse? No sé. Creo que me lo voy a volver a poner porque no hay respeto conmigo. Luego se me olvida. Miren. Claro que algo falta ahí. Un poco más de más de maquillaje. De delineador tal vez. Pero es un color muy padre. Está padre. La verdad. Lavender Lady 49 de la línea mate. Otro dono que también me súper impresionó. Es de la línea mate Plum Obsession. Plum Obsession. Número 60. Les voy a hacer el swatch. Este tiene la cantidad perfecta de azul, de rojo, de rosas para una piel morena. No te va a apagar. Es un color que al contrario te da como luz. Te da, resalta las subtonalidades de un rostro. Yo creo que con subtonalidades muy propias de una piel latina. Es este. Es precioso. Precioso. No es lo mismo, pero lo comparo con Flat Out Fabulous de MAC. Este es el tono. ¿A poco no es precioso? Es mate. Tiene la cantidad exacta para que no te veas. Es que hay veces que hay rosas y les voy a hablar. Por ejemplo, no tengo Candy Jump Jump. No tengo Girl About Town. No tengo Pink Nouveau. No tengo... Hay infinidad de rosas, neones, etcétera, etcétera, que a mí no me quedan. Es muy parecido como cuando te compras un traje de baño forzorescente. Eso es más o menos lo que a mí me pasa. Te compras un traje de baño forzorescente, te lo pones y dices, ay no, o sea, si está padre, me lo pongo. Pero ya que te bronceaste, como que no tengo ese tono de piel o al menos en este momento no lo tengo para que el color resalte y me haga ver bien. No sé si me explico. Porque a veces tú te puedes pintar la boca, te tomas la foto así en el Instagram y dices, ay qué padre se ve. Y luego ya abres así como la lente y dices, ay no, pero es que como que no combina con lo demás. O sea, con lo demás y el resto de mi humanidad no combina. Entonces, Plum Obsession, hands down, o sea, padrísimo. Se los recomiendo, me encantó. Me recuerda un poquito a lo que Flat Out Fabulous de MAC hace por mí, que me gusta. Y este es el tono. Bueno, el siguiente tono que vamos a ver es, ahora nos vamos a los rojos. Es el tono Cabaret, es de la línea regular. Me gusta, es un rojo quemadito, bonito, padre. Les voy a hacer el swatch. Donde acá. No pigmenta así como tienes que aplicar y aplicar para que se aplique de manera igual en los labios. Ese es el tono, es un rojo. No es muy opaco, no esperen pigmentación en la primera, tienen que pasarse algunas veces el labial. Este me gusta porque es mate. Y con los rojos hay que tener cuidado. Este me gusta. Es Cabaret. No es precisamente un poco así que digo yo, ay, qué padrísimo. Pero está padre. No es padrísimo, pero está padre. Ya me entendieron, ¿no? Bueno, este es el tono, Cabaret en la barra. En el swatch, si se dan cuenta, no se ve igual que en la barra. En la barra se ve un poquito más profundo. Y en mis labios. Quiero decirles que ya me arden los labios. Mucho. Pero vamos a seguir. El siguiente color es un color muy padre también. Se llama... ¿Cómo se pronunciaría? Fieri Coral. Fieri. Fieri Coral. Es el número 58. Fieri Coral. Ay, es que no enfoca esta cosa. Ahí está. Fieri Coral. Es como el nombre está medio trabalenguas. Es un... Siempre les he dicho, ¿verdad? Yo les conté la otra vez que tengo... O sea, siempre veo Vegas Volt y digo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero no me gusta en mí. Es como un poquito como Up The Amp o Girl About Down o Candy Jump Jump. Que dices, ay, yo lo quiero tener. Pero pues como, ¿para qué lo compras si no se te ve bien? Este tiene mucho rosa. Me recuerda un poquito a los tonos de los Retromate de MAC. Uno que se llama... Entre Red... Red... Me cuesta mucho decir ese nombre. Red... Red... Y otro que se llama All Fire Up. Si alguien lo tiene... No sé. Está en una mezcla como... Como que tira un poquito más a All Fire Up. Ahí les encargo el swatch donde me doblo el brazo. Y me luxo el hombro. No sé. Este me... No sé. Siento... Lo siento como si... No sé. Los que les acabo de decir se casaran. Y también no hubiera alguna mezcla con otro. Que no logro distinguir. Este es el tono. All Fire Up. No, no estamos en... Qué lisa. Fury Coral número 58. Si quieren un color divertido. Está padre. Lo que sí les recomiendo cuando usen todos estos tonos es... Mínimo make-up. O sea, mínimo maquillaje. Una piel lo más perfecta que puedan para que luzca el labio. No se sobrecargue ni siquiera de accesorios ni nada. Que sea el protagonista, sea el labial. Me gusta. Eso está padre. Y no me puedo comprar Vegas Bold. Porque no me queda. Nos quedan nada más tres. Y el que sigue se llama... Tangerine Tango. Es un naranja potente. Potente. Tipo morange. Morange. O morange. O morange. Como le quieran decir de MAC. Es un naranja. Es un naranja. Es mate. A mí lo que no me gusta de los de MAC. Es los retromates. Que están muy padres los colores. Pero si tienes problemas de labios muy resecos. Hijo de la... Es que... Luego no te los quieres poner porque hasta te duelen los en la boca. Pero este color también es muy divertido. Muy padre. Muy mate. Está padre que un color tan intenso. Tan atrevido. Tan edgy. Tan... Tan así. Tan intenso. Venga en mate. Porque le das así como un ton down. O sea. Como que le bajas un poquito la intensidad. Pero al mismo tiempo estás rockeando un color padre. Entonces. Me lo voy a probar. Nada más quedan dos. Hola. Ese es el tono. Es un naranja. Muy potente. Otro tip que les puedo dar es que... Si están así como detrás de un tono así... Súper loquísimo de MAC. Tipo Morange. Tipo Heroin. Cyber. No sé. Girl About Town. Candy Jump Jump. Y quieren ver si realmente... Van a invertir en algo que van a usar. Comerse primero algo así. Que les va a costar 8, 15, 20 pesos. Pónganselo. Vean si se atreven a salir a la calle. Si se sienten cómodas. Si reciben cumplidos o no. La gente que... Bueno, al final lo que la gente piense es X. Pero bueno, siempre es padre que alguien te diga... Oye, qué bien se te ves de labial. Entonces. O tú misma te vas dando cuenta y dices... Uy, estaba como medio loca. O sea, ¿por qué me iba a ir a comprar y me voy a gastar 20 dólares en un labial? Al final está muy padre porque son así labiales de culto. Pero si no te los vas a poner como para que los compras. Entonces cómprate algo así. Y te acostumbras y ves si realmente sí los puedes llevar. Y ya luego inviertes en un tono así súper locochón. De MAC o de... No sé, Make of Forever o la marca que quieras. O de la marca que quieras. Entonces este es el tono Tangerine Tango. Ahí está en mi boca. Es bastante naranja. Y aquí está. Es de la línea mate. Es el número 51. Nos quedan dos. Otra cosita que les tengo que decir es que entre más intenso sea un color. Les va a manchar los labios. Entonces si van a salir. Que estén seguras de que ese es el tono que van a usar. Porque luego para quitárselo es un rollo. Entonces por ejemplo los tonos con mucho pigmento o muy intensos. En cualquier línea de maquillaje normalmente te va a teñir los labios. Y luego qué tal si luego se te ocurre como les decía en otro video. Se te ocurre llevar un nude. Qué tal. Siguiente tono se llama Hush. Hush o Rougé. Número 33. Hush de Jordana en la línea mate. Es un tono rojo con subtonalidad fría. Es muy frío. Este es muy mate. Tiene mucha pigmentación. Está muy padre. Este es el color. Y por ahí había yo leído que es un dupe de Ruby Woo. Aquí tengo a Ruby Woo. Que nos acompaña el día de hoy. Y Ruby Woo de MAC. Vamos a ver si es cierto. Porque la verdad es que ni lo he hecho. Bueno, en primer lugar decirles que sí. Se van a comprar Ruby Woo. Que estén conscientes de que es un tono muy seco. Que va a sufrir sus labios. Yo lo compré porque... Está ahí loca. Vamos a ver. Ahí se van dando, ¿eh? Ahí se van dando. No es un clon, clon, clon. Pero sí están muy cerca. Sí están muy cerca. Creo que Ruby Woo es un poquito más... Más real. El rojo. Pero sí, sí se van dando. Perdón si me pinto ya los salvajes. Que aparte la luz ya se me va. Este es el Hush número 33. Lo recomiendo si quieren un rojo. Un rojo con base azul. Un poquito como primito acercándose a Ruby Woo. Aquí está Ruby Woo de MAC. Y este es Hush. Ay, me faltó el acento francés. Pero bueno. Este es Ruby Woo de MAC. Y este es el Hush de Jordana. Se acerca bastante, ¿eh? Bastante. Y ya por último. Un color que me encantó y me lo recomendó Leslie. Muchísimas gracias. Es Eggplant. Eggplant. Muy padre. Es el número 20. Súper recomendable ahorita. Especialmente que ya vamos a empezar el otoño-invierno. Es el número 20. Decirles que cada vez que me pongo me tengo que polvear porque se ve medio raro. Tengo ya súper manchada la... Ya vieron. Aquí le puse polvo pero sí pigmenta. Deja pigmentados los labios. 28 minutos. Pero todos han sido soaches, ¿eh? Eggplant número 20 de Jordana Línea Mate. Guau. Está muy padre. Muy padre. Me recuerda un poquito... Híjole, no tengo ningún tono de MAC de estos. Pero como si Diva de MAC y... Diva y tal vez... Hay otro pero no me acuerdo ahorita el nombre. Es un... Un tono... Muy oscuro. Súper recomendable. Lo puedo ver en diferentes tonos de piel. Que pueden intensificar si quieren. Inclusive con un labial... Ya me acuerdo que en aquellos tiempos hasta labial negro... Hasta... Perdón. Delineador negro usabas como para obscurecer un poquito más el tono. Este es Eggplant. Ya ahorita ya mi soache es en plan de que casi me estoy pintando la ceja en lugar del labio. Pero... Espero que se aprecie y haga justicia. Eggplant. Aquí está. Padrísimo. Me encantó. Muchísimas gracias, Leslie. Eso es todo. No sé cuántos soaches fueron. Perdí la cuenta. Y hasta... Muchas toallas de bebé. Aquí están los soaches. Y... Mis favoritos. Les diría... Mysteries. Número 126. De la línea regular. Eggplant. Por supuesto. Del 20. Eggplant. Eggplant 20. De la línea mate. Hush. Que es el número... Tren... Bueno. Ahorita no me acuerdo. Pero ahí lo checan. Es el número 30. Hush. Mate. De... Eh... Eh... Bueno. Ya me entendieron. Y... Este... Les tengo... Bueno. Me tengo una mala noticia. Se me había olvidado mostrarles este. Pero ya es el último. Es Creamy Berries. De la línea regular. Este label es precioso. Precioso. Me encanta. Me encanta Creamy Berries. Es el número 188 de la línea regular. Este también sería mi favorito. Eh... De los Nude. De los Nude. Me gusta Natural Touch. Me gusta... El Nude. Me gusta... Eh... Mystery. Cualquiera de los dos. 126. 30. Bueno. Denle un repaso al video. Para que se den cuenta más o menos cuáles son mis favoritos. Este... Muchísimas gracias a las que se quedaron hasta el final de este video. Eh... Y cualquier duda o comentario ya saben que con muchísimo gusto. Este... Aquí estoy. Y muchísimas gracias por contribuir. Porque todas contribuimos al canal. Todas aportamos algo aquí. Todas aprendemos de todas. Y... Eh... Bueno. Yo no tengo más que agradecerle a todas estas personas que se han suscrito al canal. Que están siendo parte de esta comunidad del anillo. Bueno. No es comunidad del anillo. Ay. Lo siento. Son demasiados swatches. Creo que me ha afectado un poco. Pero... Bueno. Nos vemos en la próxima. Les mando muchísimos besos. Y... Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Sus sugerencias. Que hacen que yo vaya a correr. Y... Eh... Trate de... Eh... Ver. Que otras cositas compro. Como este de Jordana. O este polvo de Sante. Y por supuesto los labiales que hoy les presento. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Y muchísimos besos. Hasta la próxima.